Gracias. Buen día a todos. Carmen Casillas, también cooperativa y fiscal y jefe de Planesión. Gracias. Buenos días. Raúl Aragón, de la municipal de Planesión de Planesión. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación. Vamos a entrar con todo, como ha manejado, la organización de planes 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 de planes. Buenos días. Mi nombre es Juan Manuel González, de la municipal de Planesión de Planes 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 Muchas gracias a todos. Me da gusto ver caras conocidas, compañeros, maestros. Rosa Sánchez, directora de Ecoplade en Baja California. Gracias. Bien, pues vamos a hacerles la presentación de lo que es la metodología que estamos desarrollando nosotros ahorita para la formulación del Plan Estatal de Desarrollo. Posteriormente, en el momento que ustedes consideren alguna filmina o algo, hacer algún comentario, pregunta, aclaración, con todo gusto lo podemos ver, ¿sí? Bueno, esta es una propuesta de portada, pero obviamente las personas que nos están apoyando y que están apoyando a este gobierno determinarán si esta es la portada oficial que van a manejar o es solamente el tema de promoción para la elaboración de la metodología del Plan Estatal de Desarrollo 2020-2024. Hasta el momento es como estamos trabajando, sabemos que es cuestión, ahora sí que, de la ley que nos diga si esto tendrá alguna modificación o no, pero hasta ahorita vamos a manejar 2020-2040. Perdón, 2024, ya me fui demasiado lejos, 2040. Bueno, claro, estratégico, de una vez, de una vez estratégico. Muy bien, aquí pues bueno, estamos dando cumplimiento al artículo 40 de la Ley de Planación del Estado de Baja California para la elaboración de los trabajos del Plan Estatal de Desarrollo. Y pues esto es prácticamente, sabemos que hay normatividad a la vila accional y a nivel estatal y esto es lo que principalmente nos aporta. De aquí tenemos los vértices de trabajo que la intención es de que podamos desarrollar un Plan Estatal de Desarrollo de manera estratégica, que sea estratégica las actividades que realicemos y lo que en él se refleje. También la realización, que sea realizable, que realmente sea un trabajo, que no sea para cumplir un requisito, sino que realmente lo que ahí se registre, sea que pueda ser realizado dentro del periodo que se determine y sobre todo que podamos ser medibles, que podamos medir las actividades y las acciones que estamos determinando en ella. Adicionalmente, necesitamos para, ahora sí, que pueda ser percibido de manera correcta por la ciudadanía, que sea de manera ágil y amigable. Si tenemos un documento que está demasiado cargado y que no es amigable, pues la verdad es que la gente no va a ser atractivo para su lectura o para que lo puedan analizar. Entonces, de esta manera queremos cuidar esa parte para que podamos tener un buen documento. Y sobre todo, insisto, como les mencionaba, todas las actividades que en ella se registren es porque pueda ser medida. Adelante, por favor. Bien, tenemos la estructura de cómo se comprenderá este documento que integrará un índice, un mensaje del gobernador, los principios rectores, una misión y visión del gobierno, el marco legal, la metodología y el proceso de elaboración, las políticas públicas para el bienestar, que dentro de ellas estamos identificando tres ejes transversales, que es equidad, inclusión y no a la discriminación, honestidad, transparencia y combate frontal a la corrupción y comunidades dignas para Baja California. También tenemos ejes operativos que estamos integrando seis de ellos. Bienestar, equidad, inclusión social, seguridad y paz para todos, dinamismo económico, igualitario y sostenible, desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, gobierno austero y haciéndose ordenada, y política y gobernabilidad democrática. De esta manera estamos nosotros haciendo una alineación tanto del Plan Nacional de Desarrollo como de la Agenda 2030, que es el Sistema Nacional, que estamos partiendo adicionalmente, estamos considerando la política que trae el gobernador actual. Aquí él hizo una propuesta, registró su primera propuesta con diez ejes, con diez ejes, posteriormente hace una propuesta de dieciséis, así le llamó, propuestas, y cien actividades de cien. Era una idea de hacer cien actividades en los primeros cien días. Entonces está el compendio de toda esta información concentrada en estas tres políticas públicas transversales y las tres operativas que podríamos, perdón, seis operativas y tres transversales. De ahí tenemos el seguimiento y evaluación, los anexos y, pues ahora sí que los ciudadanos que son consultados. ¿Por qué estamos haciendo tanta mención en los ciudadanos que están consultados? Sabemos que este gobierno está basado en mucha de la información que genera él es en base a la opinión de la ciudadanía y sobre todo que es un gobierno que escucha a la gente. Por ello estamos proponiendo nosotros dieciséis foros que van a ser en los municipios y adicionalmente en algunas zonas que el gobernador, por la política que trae, quiere destacar que vamos a ver en un momento. Adelante, por favor. Perdón. Sí. Hay un detalle ahí en la cuestión de la alineación internacional. Ajá. Y las nuevas disposiciones ya no es equidad, sino sin gubernamental. Ok. De hecho, lo revisamos, pero esto todavía viene pre-nacional así bien. Lo revisamos. Ajá, lo revisamos. Lo revisamos. Yo, por eso, el tema para... Informarles que en la interrupción de semana, por medio de acuerdo de Carildo, nos señalaron que también el presidente de la agenda 2030 es una obligación, pero una regidora lo presentó como punto de acuerdo y lo votaron a favor. Entonces, ahí traemos ahí un tema. Excelente, excelente. Un tema con la ventas de excelente. De hecho, a nivel nacional, el presidente lo asumió como una responsabilidad y por eso es que lo estamos replicando a nivel estatal y excelente que ya lo tengan a nivel municipal. Gracias. Muy bien. Revisamos eso, Ricardo, con gusto. Adelante, por favor. Bien, aquí el Plan Estatal de Desarrollo 2020-2024, según los antecedentes, esto había sido subcontratado, la elaboración, consulta y demás. La propuesta de esta administración o de este gobierno es que se ha elaborado, encabezado los trabajos por el COPLARE, pero realmente elaborado por el gobierno, por las mismas dependencias, entidades y toda la estructura gubernamental, para no tener que subcontratar estos trabajos cuando son de competencia estatal en este caso. Y también tenemos aquí que la aportación de las dependencias y entidades será un insumo principal. ¿Por qué? Porque lo que se está implementando es que, si bien es cierto los foros y toda la demanda de la ciudadanía, va a tener diversidad de propuestas y diversidad de opiniones, y esto lo vamos nosotros a concentrar en las secretarías, que son cabeza del sector y que encabezan también, cada una de ellas, un subcomité que depende del COPLARE, para que sea un primer filtro y que sean las dependencias quienes nos digan que son realizables esas actividades y, sobre todo, que están programados los recursos para poder realizarse. Bien, adelante, por favor. Aquí tenemos que las fases del proceso sería la integración de un diagnóstico en el cual las mismas dependencias y entidades, a base de los talleres, están siendo incluidas. Más que nada ellas serían las que nos ayudarían a determinar esta parte, ¿no? Y, pues, parte medular es la consulta pública, que ahorita vamos a ver, está por ahí circulando una lista de todos los foros que vamos a tener, pero ahorita les vamos a entregar una a cada uno de ustedes, en donde van a identificar cuál es la modalidad de consulta que vamos a realizar. Y ahí tenemos la planeación participativa, el trabajo intergubernamental, en donde todas las áreas del mismo gobierno van a sumarse, y aquí es donde los estamos invitando a ustedes como municipios que se sumen a estos trabajos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener foros, la propuesta es que tengamos en cada uno de los municipios, y, pues, sería importante que estos foros vengan acompañados con ustedes, por varias razones. Sí, aquí, gracias. Ahí vamos en los mismos alineamientos, llegando, ahí vamos, ahí vamos. Ok. Nada más para hacerles saber que ya nosotros iniciamos con la planeación participativa interna, y ahora vamos a consulta pública. Ok. Gracias. 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 arranque la administración, sin embargo cuando se amplía el periodo a través de la publicación de la ley, a través del exgobernador Francisco Vega, ya queda 20-24, pero estamos sujetos de todas maneras a un tema legal y eso nos obliga a anticipar los tiempos, que la ley no se dice que tienes que hacer no en seis meses, sino hasta seis meses. Entonces es la invitación que estamos haciendo y por eso era importantísimo para el COPLAD, para la maestra, que ustedes tuvieran conocimiento de este planteamiento y de esta concepción en términos de temporalidad, porque eso de alguna manera también genera a la hora de coordinarnos un nuevo planteamiento. Adicional a esto, como saben, el plan municipal de ustedes va a tener que estar alineado al estatal y si no tenemos un estatal, pues cómo vamos a cuidar esta alineación. Entonces también es por eso que a partir del primero de febrero ustedes estarían en condiciones para poder corroborar esta alineación, ¿no? Obviamente... Legalmente tenemos que estar... Ah, sí, sí. La gente de nosotros en la primera semana en la época también lo estamos... Excelente, excelente. Entonces, si vamos de la mano, si vamos de la mano con estos trabajos, posiblemente la alineación ya se vaya dando desde un inicio de los trabajos, como vayamos avanzando, ¿no? En el caso de la administración, el PAC son dos años, que también agiliza los tiempos. Bueno... Pues ahora sí que en el peor de los escenarios todos tenemos dos años. Sí. Entonces, pues hay que acelerar el paso. Si lo hacemos de la mano, pues nos va a ir mucho mejor a todos. Muy bien, entonces, avancemos. Bien, entonces, la elaboración y el diagnóstico, pues bueno, tenemos los compromisos de gobierno, los resultados de la evaluación del plan estatal de desarrollo, la participación de la ciudadanía y la situación actual del Estado. Esto nos da una visión del Ejecutivo. Si a esto le sumamos los trabajos o lo que hay en el Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda 2030, que son los Objetivos del Desarrollo Sustentable, pues vamos a tener realmente un diagnóstico interno. Sostenible. Así es. Adelante. De aquí tenemos los foros. Aquí hemos tenido un poquito de, ahora sí que, adecuaciones. La OCA la tienen ustedes en base a las mesas de trabajo que hemos tenido. Nos han dado algunas sugerencias o algo. Y lo que sí es cierto es que la instrucción del gobernador es que toda Baja California se atienda. Entonces, como se puedan dar cuenta, tenemos en Mexicali la propuesta de tres foros. Uno en la zona urbana, uno en la zona del Valle y uno más en la zona de San Felipe, Fuertecitos. Otro más en el municipio de Tecate, en el municipio de Tijuana, que bueno que nos acompañan. Tres, por la cantidad de población que hay en el municipio, de zonas estratégicas, sería en playas de Rosarito 1 y en Senada 2. Uno en la zona urbana y uno en la zona rural, o sur profundo, como lo conocemos. Uno, cuatro, tres, para mí, perdón. Son tres. Ah, ok. Sí, permíteme. Lo que pasa es que adicional tenemos dos especiales. En los especiales, en la zona o para atender a la comunidad indígena, en la zona vinilínícola, que de estos se sumarían a los de Ensenada porque por el territorio serían ahí, el de violencia de género y tenemos también uno más en Isla de Cedros, que por primera vez en la historia se va a consultar a la gente de Isla de Cedros. Y el otro que mencionabas, de transporte en la ciudad de Tijuana, pues por los temas que van relacionados. Entonces, eso es lo que tenemos. Sin embargo, en su hojita tienen ahora sí que hora, día, lugar y demás para poder acompañar. Bueno, aquí, independientemente de la manera que como gobierno ustedes lo estén atendiendo, los podemos invitar a que nos acompañen al foro. No, están invitados. Ah, bien, perfecto. Pero como no va a ser independiente, o sea, en la consulta de transporte, es importante manejarles el sentido. Ok. Como están caminando. Sí, de hecho, el tema de hacer los especiales es precisamente por eso. Porque a lo mejor en los otros foros vamos a tener una participación de n números de temas. Sin embargo, aquí vamos a tener un tema toral particular para atenderlo por lo delicado o por lo que se quiere abundar en ese tema en particular. Por eso lo estamos manejando como especial. Entonces, si esta gente, ustedes en su foro lo atienden y adicionalmente, no sé, algún líder de opinión que se se den cuenta, en la siguiente columna tenemos las charlas con líderes de opinión, en donde tenemos empresarios políticos o sociedad organizada. Podríamos invitarlos ya en particular alguna de las propuestas. Y obviamente por parte del gobierno del estado se va a sumar la gente con la experiencia en el tema. Y también invitamos a los municipios de Tijuana que tienen mucha información, mucha gente capacitada en este tema, que pudiera sumarse porque, pues, a final de cuentas es un beneficio para el estado lo que de aquí resulte y pues debemos estar todos trabajando de la mano, ¿no? Para poder lograr, pues, el bien para todos. Bien. Entonces, aquí está la tabla donde están horarios, fechas, sedes y demás. Sobra decir que están cordialmente invitados porque nosotros consideramos que ustedes son parte de esta organización también. Bien. Adelante. De ahí tenemos, perdón, ¿puedo regresar un poquito? Un tema sobre redes sociales. Como saben, las redes sociales y todo lo que tiene que ver ahorita con este tema, pues, es medular para los temas de todo, ¿no? Lo que estamos planteando nosotros es una plataforma digital en donde se haga la consulta permanente en toda la elaboración del plan y de aquí estarlos sectorizando a los temas que estamos atendiendo a las políticas públicas y canalizando a cada una de las cabezas del sector para poderlos alinear con los trabajos. ¿Eso es el entero? Aquí tenemos que, bueno, se integra el Plan Estatal de Desarrollo 2020-2024 con los resultados de los foros de consulta, los lineamientos y políticas del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos del gobierno actual. Aquí tenemos que se va a hacer por medio de talleres con las dependencias y entidades. A la par se va a trabajar con los programas operativos anuales. Se está trabajando también alineadamente los proyectos prioritarios. Nosotros, estos proyectos prioritarios se dividen en dos partes, los que son realizables en los primeros 90 días de gestión y los que son importantes, necesarios, pero que no podemos realizarlo en los 90 días y su periodo de eje ejecución se prolonga un poquito más. Y sobre todo, que todo esto va a tener los indicadores. De esta manera tenemos la definición de los objetivos, las estrategias, las líneas de acción, los indicadores y los proyectos en sí. Y bien, pues esto nos va a basar en las actividades que ya tenemos previamente esta vez. La próxima semana, el COPLAY inicia los talleres de planeación principal con las dependencias del gobierno estatal, tanto lo que son el gobierno central como las para estatales. Y un tema aquí fundamental es que rompiendo un poco lo que tradicionalmente se ha estado dando y que pareció un contrasentido. El plan estatal históricamente se había estado iniciando los trabajos en enero para presentarlos en mayo. Entonces, ¿qué sucedía? Que el presupuesto de egresos se cerraba en diciembre del año pasado y el plan se generaba en mayo. Entonces, nunca había habido una correlación en la concepción de un documento de planeación con la parte presupuestal. Entonces, uno de los aspectos que han sido fundamentales en todo este proceso definido por la maestra es precisamente para darle congruencia a esta parte, que podamos nosotros tener al 10, 15 de diciembre, que es cuando se está dando la discusión en el Congreso del Estado para el tema presupuestal, ya tengamos todo un insumo que sirva precisamente y que esté correlacionado con lo que va a estar ya incluyéndose en las mismas estratégicas del plan estatal de desarrollo. Y por eso es fundamental el trabajo que se inicia a partir del próximo martes con todo el trabajo de organización participativa con el sector gubernamental del Estado. Y que se concluyen los foros prácticamente la próxima semana. ¿La fecha de la asamblea de mes se cambió? Sí, se cambió para el día 20, día 20 de este mes, de noviembre. El próximo miércoles. El próximo miércoles en Mexicali, en donde el gobernador dará inicio formal a los trabajos del plan estatal. Aquí tenemos la invitación a todos los subcomités que son del mismo COPLADE, que es los que dentro de la estructura son los que darán seguimiento a estos trabajos. Y ya posteriormente seguiremos haciendo este tipo de mesas de trabajo con ustedes en donde podrán, podramos estar interactuando con los trabajos para sacar, si es posible, los dos documentos. Bien, entonces continuamos. De aquí, pues bueno, tenemos los ejes rectores, que de ahí se derivan los proyectos prioritarios, que es como les mencionaba, que ya las dependencias a nivel estatal están trabajando en ello para que, como decía el arquitecto, estén a la par en su presupuesto y poder de esta manera tener los recursos para poder realizarlo. De aquí, la idea es que puedan ser cuantitativos y cualitativos para que puedan ser evaluados de manera integral este plan. Y de aquí, pues viene el cronograma. El cronograma básicamente es lo que ustedes tienen, pero queremos compartirles todas las actividades que están programadas para la realización del plan. Tenemos la asamblea plenaria, en donde formalmente se inician los trabajos del Instituto Estatal de Desarrollo 2020-2024, para el día 20 de noviembre en la Ciudad de Mexicali. Y ahí tenemos la Estrategia Estatal de Consulta Digital, que es la plataforma que se está utilizando a nivel estatal del 21 de noviembre al 17 de enero. Y de ahí tenemos lo que son los talleres de planeación con las dependencias y entidades, a cargo del COPLAD del 14 al 22, con la finalidad de estar ahora sí que de manera organizados, a estar determinando cuáles van a ser las consideraciones para determinar cuáles son los proyectos que siguen, los proyectos que llevarán un poco más de tiempo, en fin, todo lo que realmente tendríamos que trabajar para que pueda ser realizable todo lo que aquí se determine. Lo que sigue, tenemos la entrega de propuestas institucionales por parte de las dependencias y entidades del 22 al 29 de noviembre, la revisión de estas propuestas del 22 de noviembre al 6 de diciembre, la realización de las consultas públicas, que son foros, encuestas, charlas con líderes de opinión, coordinación con los municipios, del 26 de noviembre al 16 de diciembre. Y aquí tenemos este calendario. Aquí cabe destacar que es de suma importancia que si ustedes identifican a algún sector o algún grupo de la población que sería importante, que nosotros nos acerquemos con ellos. Obviamente, ustedes también, para poder darles una mayor atención, solamente háganoslo saber y claro que nosotros los atendemos. De ahí tenemos la revisión y estilo, que sería ya del documento del 2 al 10 de enero, la validación final de este documento por la revisión del gabinete, del gobernador, del grupo de asesores o quien ellos determinen, del 6 al 17 de enero y de ahí el envío al Congreso del Estado para su revisión y opinión del 20 al 24 de enero. Los trabajos de imprenta, del 25 al 31 de enero, la semana de ajustes por cualquier detalle que tengamos, del 27 al 31 de enero y estaríamos en condiciones de publicar nuestro Plan Estatal de Desarrollo 2020-2024, el 1 de febrero. Y de ahí se pretende que se haga una asamblea plenaria para la presentación formal del documento del 2 al 6 de febrero. Esto determinará los compromisos que haya adquirido a la fecha el gobernador. Y obviamente en esta asamblea plenaria y con el acompañamiento de los municipios, obviamente será de suma importancia su participación tanto en la convocatoria y en el acompañamiento para la realización de esta asamblea plenaria. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No. Nada más que me preocupo un poquito al tema que, si bien debemos de consultar las áreas de planeación principal o estatal a los ciudadanos para conocer las problemáticas, que así entiendo que ahorita tienen el tiempo, por la coyuntura que se da legislativa, de que los tiempos son diferentes a presentar y tratar de empatarlos con la parte presupuestal. El deber debería haber sido consultar, identificar problemáticas y atenderlas y llegar a un taller institucional con los requerimientos. Entonces, aquí veo que por los tiempos van a empezar a planear de manera institucional y después empatarán, yo creo, con lo que consulten, en la etapa de consulta que traen ahí, ¿no? Ajá. Ahí va a ser. Bueno, es un poquito diferente. Ahorita nosotros ya iniciamos los trabajos con las dependencias que son cabeza de sector, ellos nos acompañarán a los foros y será el primer fin. Entonces, ahora sí que la demanda de la ciudadanía será canalizada a las cabezas de sector y ellos serían quienes den los insumos a nosotros. El hecho de que pasen por ellos es para que revisen, obviamente, si está dentro de sus funciones, si está realmente realizable en X periodo de tiempo y, sobre todo, que cuenten con los recursos. Entonces, lo que a nosotros nos llegue para poner en el plan estatal es porque ellos ya tienen la plena seguridad de que va a poder ser realizado. Así es, así es. Hay nada más en la pregunta, maestra, sin nada más puntualizar ahí, que si bien vamos a iniciar con los calles y el trabajo con las dependencias antes que con los foros de consulta pública, sin embargo, de la propuesta institucional que le dice que, bien, se va a enriquecer con la parte de la consulta pública. O sea, eso sí se va a tomar en cuenta porque es una de las partes, uno de los componentes importantes para integrar el diagnóstico y vaya, pues ya de ahí derivar los desembarcos propositivos. Sin embargo, también me gustaría nada más para complementar y en lo que estoy de acuerdo con lo que se ha comentado. Las fechas y el calendario que se tiene para lo que son los foros de consulta, si bien es cierto, se formaliza dentro de todo lo que es el proceso de prevención para la concepción del plan estatal de desarrollo. No olvidemos que todas las problemáticas derivadas y que inquietaron a la sociedad en gran medida fueron capturadas o retomadas en todo lo que fue el proceso de la campaña. Y hay un cúmulo, verdaderamente hay un cúmulo de elementos desde la parte, desde ese momento que se estuvo retroalimentando la parte del gobierno con todo lo que es lo que la sociedad aportó en esa etapa de tiempo de la campaña. Ahorita lo que queremos es, de hecho, ahorita también ya se tienen definidos con base a esos planteamientos de la sociedad y se armó toda una agenda de proyectos prioritarios. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros ahorita es retomar toda esta parte. De antemano tenemos obligadamente que hacer un análisis de los diagnósticos que se generaron del plan estatal de desarrollo que concluye, la evaluación del mismo, que también va a enriquecer el diagnóstico, la problemática, y que de antemano también las cabezas del sector traen muy clara la visión de la problemática que tienen en cada uno de los temas y ejes que va a tener el plan estatal de desarrollo. Y obviamente después viene la formalización que comentaba la maestra, la formalización de la conducta pública para enriquecer esos trabajos. De hecho, esta información corresponde a los trabajos de campaña, está debidamente registrada y está debidamente formalizada ante el Instituto Electoral. Nosotros partimos de la gran parte del trabajo que se está haciendo actualmente, de consulta que ya iniciamos hace ya varias semanas. En función de lo que quedó registrado ante el Instituto, hay un documento que señala los compromisos de campaña y yo creo que tendría que ser un punto de partida para todo lo de la manera, porque digamos que se va a enriquecer con las propuestas de la sociedad, pero hay una serie de compromisos ya establecidos públicamente. Entonces, en función de esos compromisos, pues iniciar como punto de partida de la planificación. De hecho, en láminas anteriores podemos ver que sí está considerado este punto y de tal suerte que ya el gobernador hicimos una evaluación hace unos tres, cuatro días en donde de los 100 compromisos que él determinó, 100 de 100, había ya atendido. Una cosa es atendido, otra cosa es dado solución, porque a veces no se puede, 32 de ellos. Entonces, sí estamos trabajando con esto, sí se está atendiendo y obviamente lo que tenga que darse continuidad y los que no se han atendido al momento deberán estar inmersos en este documento. Sí, de hecho, por eso les mencionaba, él registra primero sus 10 ejes, después 16 propuestas y de ahí salen los 100 de 100. Entonces, todo esto está considerado en la agrupación para determinar cuáles son las políticas públicas o los ejes que estamos proponiendo. Sí. Bien, entonces, también algo que a nosotros nos ha enriquecido, porque también ha sido el sentir de muchas de las áreas de dependencias de este gobierno, es que dicen, es que antes me decían, esto te tocó y después ve cómo lo haces o con qué lo haces, ahora va a ser al revés, ahora tú me vas a decir qué es lo que vas a hacer y obviamente tú ya revisaste tus facultades, revisaste la manera económica y yo solamente voy a plasmar lo que tú estás obligado y para lo que debiste haber reservado X cantidad de dinero. Entonces, de esta manera estamos asegurando que se pueda hacer, que se deba hacer y que se cuente con el recurso económico, humano o del tipo que sea, para poderse realizar. Bien, adelante. Y aquí, pues bueno, tenemos lo que son los foros de consulta y aquí le voy a ceder el uso de la voz a la maestra para que nos ayude en esta dinámica. Adelante. Sí, maestra, yo me gustaría abonar en este tema que considero importante, es que todos los que vengan de ayuntamientos tenemos un trabajo bien complicado por los temas de que son de dos años y ahorita traemos a la agenda un poquito rápida en esa situación. De hecho, yo ya ayer concluí las consultas ciudadanas de los consejos cognitivos sectoriales en el Sena y los delegacionales. De hecho, ya estoy ahorita ya en el procesamiento de la información y de hecho, que íbamos a abrir una reunión mexicana con propósito de buscarla para el empate en esta parte. Entonces, en lo que podamos ayudarle con lo que sea necesario de los foros para darle celeridad. porque, por ejemplo, el alcalde que lo registró como compromiso de 100 días lo que era el plan de desarrollo y yo veo que no vamos a poder vender el plan de 100 días para ajustarnos a los tiempos de estatal. Ok. O sea, en este caso, para hablarlo con los pecadores, vamos a tener que presentarlo como terminado, pero no formalizado. Ok. Sí, claro que sí, de hecho estamos, esta reunión no es una reunión que deba ser un monólogo, es una reunión de trabajo en donde nosotros les estamos compartiendo los trabajos que llevamos a la fecha por dos razones. Una, invitarlos a que se sumen a ellos y otra, ser parte de lo que ustedes necesitan para poder darle fluidez y que podamos, al final, es el bien para el Estado, el bien para nuestros municipios que podamos sacar buenos documentos. Entonces, si trabajamos de manera coordinada, pues vamos a lograr un mejor resultado, ¿no? Y esa es la intención principalmente. A lo mejor aquí podríamos partir de la información que ustedes ya determinaron, que no es de competencia municipal, estarla turnando con nosotros para darle a donde le corresponda y poder ver cuál es lo que sí se va a poder realizar. Inclusive, tenemos los foros de... ...de compartibilidad. Porque si todo lo tenemos, no sé, podemos tener un borrador en los primeros 15 días desde diciembre. A lo mejor antes, pero en qué momento ustedes van a estar en condiciones de emitirnos ese dictamen, porque es el requisito para subirlo a cabina. Así es. De hecho, si vos a regresar, Isabel, si ven ustedes en este calendario, les regreso un poquito más, tenemos nosotros prácticamente... ...más que el de enero hay. ...prácticamente nosotros tenemos... ...una duda es, pues, Isabel, por favor. Nosotros para la primera semana de enero ya tenemos la integración del documento preliminar, que es el que ya se va a estar por cuestiones de estilo trabajando. Y de ahí, al 17, o sea, a mediados de enero, nosotros ya estamos mandando revisión en documento para con los gobernadores, asesores y la coordinación final de gabinete. Prácticamente la primera semana de enero ya estamos en sus envidiosos. Y especialmente, saben que yo celebro mucho esta reunión, porque si bien todos los que hemos estado involucrados en el proceso de planeación hemos escuchado y leído mucho del sistema social de planeación, yo tengo 30 años involucrado en este tema y créanme, es la primera oportunidad que tengo en todo ese tiempo donde nos sentamos, previo de la opción de planes a través de desarrollo y los municipales, a tener esta visión de trabajo. Es la primera vez que me toca, no sé si alguien de acá me pueda rectificar o corregir, pero no se haya dado esa oportunidad. A mí me parece que es un momento histórico en términos, primero, de la alineación que tenemos con el gobierno federal, estatal y luego los municipios. Y me parece que como entes de planeación tenemos una gran oportunidad para poder hacer que este trabajo verdaderamente se potencie en beneficio de lo que la planeación requiere. De lo cual, si nos hemos dedicado a la planeación durante tanto tiempo, siempre nos hemos quejado y identificado aquellos aspectos que adolece este proceso. Yo creo que tenemos una gran oportunidad ahorita para fortalecerla. Y, precisamente, la maestra, desde el momento que se estaba concibiendo todo este proceso, tenía mucho interés en esta mesa. De cómo pudiéramos, o sea, cómo podemos hacer para que este tema del sistema de tratamiento de la nación democrática verdaderamente lo concretemos en cosas reales, tangibles. Sí, aquí voy a platicar un poquito de la experiencia. En la administración anterior me tocó hacer el plan municipal de Ensenada. El primer acercamiento que tuve yo con COPLADE fue cuando le envié el oficio para la alineación. Y esto es cuando ya estaba el producto prácticamente terminado y era nada más para que me diera el visto bueno y poderlo publicar. Y no se trata de eso. Se trata de que somos un mismo gobierno. Posiblemente hoy tenemos que utilizar el beneficio que tenemos de que a nivel nacional, estatal y municipal tenemos el mismo objetivo como el de inicio. Entonces, pues, el trabajo que hagamos, uno, debe ser de manera coordinada. Y dos, debe ser alineado al mismo objetivo. Y por qué esperarnos hasta los tiempos de la ley para hacerlo cuando podemos ir de la mano. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Sí, de hecho, la primera interrogante fue, ellos llevan un mes de veneno, entonces nosotros tenemos que recortarnos un mes. Por los temas que ya estábamos compilando. Así es, así es. Entonces, ¿quién debe ser primero? Si ustedes quisieran hacer uno de tres meses, pues ahí nosotros tendríamos que darnos el espacio para poder revisar esta alineación. Entonces, sí vamos nosotros más acelerados que ustedes, ¿no? Pero insisto, si trabajamos de la mano, pues se van a dar las cosas solas, ¿no? Y ya tienen definidos los ejes. Ya. Eso sí ya del objetivo general de cada eje. ¿Nos pueden adelantar esa parte? O sea, ya prácticamente les mandamos, tengan que revisar lo mínimo, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, así que nada más es por requisito, ¿no? De hecho, claro, para el entanto. Y ahora, obviamente, obviamente también, pues como ustedes se tienen que alinear el nacional y nosotros ya consideramos el nacional, no debe de haber tanta… Discrepancia, gracias. En estrictos sentidos, si ustedes se alinean al estatal, de antemano ya está alineado el nacional, ¿no? Ajá, sí, pero por el hecho, por ejemplo, en el caso de nosotros ya tenemos desde octubre con el proceso de consulta, ya hubo un avanzado, si traíamos esa duda, si bien en alguna administración hace tiempo se llegó a hacer esto, que comentabas históricamente, si hubo un intento en alguna administración anterior, ¿no? Donde empatábamos los municipios y el Estado se hizo un esfuerzo para hacer los foros de consulta de manera, en conjunto, el Estado de los municipios, se logró, sin embargo, ya de ahí, pues, faltó el seguimiento, ¿no? Para poder decir, oye, ¿cuándo vas a hacer tus foros y demás? Es porque, obviamente, ustedes se empezaron antes y no quisimos, ah, no, pues ahora me esperas, o sea, no, mejor con el resultado del trabajo que ustedes tienen, nosotros lo retomamos y damos seguimiento, ¿no? Es la intención. Dice que el día de… Antía tuvimos comunicación con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y nos pareció formidable, porque ellos están trabajando ahorita el Plan Integral para el Desarrollo Indígena, y ellos tuvieron el día de ayer y hoy, concluyen sus trabajos que iniciaron hace un mes, porque visitaron cada uno de los pueblos y de las comunidades indígenas en el Estado. Entonces, el día de ayer y hoy solamente se reunieron precisamente en la Ensenada, en la Riviera, para solamente priorizar lo que se obtuvo durante todo ese mes de consulta. Obviamente, ese planteamiento, ese planteamiento a nosotros nos enriquece, porque las mesas que tenemos, que son dos pueblos especiales, a la comunidad indígena migrante, que va a ser el San Quintín, y a la comunidad indígena nativa, que es San Antón, en ECOA, se retroalimenta el proceso, y vamos a hacer un, o sea, en este dinamismo que la planeación también te permite, pues, vamos a hacer una reestructuración en este proceso, porque este ejercicio que está terminando el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, nos enriquece totalmente el proceso. Y yo creo que, si están contemplándome también en el tema de Mónica González, a mandarnos el insumo, a mandarnos el insumo, que igualmente lo ponemos a su consideración, ¿verdad?, para que también ustedes ese insumo los enriquezca, pero vamos, es a lo que me refiero cuando los procesos de transición se alinean, ¿cómo podemos que este ejercicio se enriquezca para el beneficio de la sociedad? Y de hecho, podemos abarcar y avanzar más si cada uno de nosotros hace una parte y al final sumamos los esfuerzos, ¿no? Al final de cuentas, el sistema es uno solo, entonces tiene muchos bracitos, que en este caso son los municipios y el… ¿Pero nos van a compartir esta presentación? Sí, claro, claro, pusieron su correo, ¿verdad? Sí, claro, 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 lo bueno que tiene que el doctor, no es doctor en medicina, sino uno de ellos… …de la dinámica de los foros, porque si bien pues ya tienen ustedes ahí el programa de cada uno de los eventos que se va a llevar a cabo en los diferentes municipios, y básicamente pues son diez foros, como se comentó, en algunas de las regiones, y van a ser siete foros especiales, siete foros especiales, de ellos pues están dos indígenas, nativos, inmigrantes, el tema del transporte y el tema de la maestra, va a haber un foro de consulta, otro en Valle de Mexicali, otro en San Quintín, en Tijuana pues serían tres, uno en el Cobache, el Florido, instalaciones del CEAR, Cobache, planta del siglo XXI, otro en Tecate y otro en Playas de Rosarito, las fechas y los horarios pues ustedes ya los tienen ahí, ¿no? En Ensenada va a ser otro ahí en Cobache, planta del Ensenada, en la zona sur, en la secundaria número 35, en Isla de Cedros, que como bien se comentó, pues ya desde algunas administraciones pasadas ya se tenía, que no se iba a esa isla a consultar, ¿no? Entonces este sí es de resaltar, ¿no? En esta ocasión, la visita y la consulta, ¿no? Otro, el especialista, es el nativo, ¿sí? ¿Vale? ¿Todos los de coclare a Isla de Cedros? No todos, porque estamos en política de austeridad y no podemos, este, ahora sí que destinar mucho recurso, pero los que vayamos va a ser porque vamos a hacer las labores que se tengan de hecho, te contemplamos en el centro. Miren, me interesa nomás, Isabel, si me permites, regresarte nomás un poquito. La intención, perdón, la intención es porque estamos transmitiendo, entonces para que podamos cambiar la cámara y que puedan estarse viendo las sedes al momento que estamos platicando los otros. Miren, el tema de los foros, obviamente de contar con su apoyo logístico, verdaderamente todos estamos muy agradecidos, hemos avanzado ya con toda la logística y es que se han formalizado ya acuerdos de coordinación con la Secretaría de Cultura y con el sistema educativo, porque de esa manera también bajamos costos, sin embargo, la participación de ustedes para que los foros de consulta pública, para el Plan Estatal de Desarrollo sean un éxito, necesitamos que participe, gracias, pero no solamente que vaya en volumen, sino que la participación sea de calidad también. Y para ello es importante que ustedes nos puedan apoyar en la identificación de las agrupaciones, organizaciones de la sociedad civil, grupos empresariales o personalidades que traen planteamientos concretos que pueden sumar a esta, a estos planteamientos. Para nosotros es muy importante que los que participen en los foros de consulta, sean, si bien es cierto, hacen una convocatoria pública para que la sociedad en general participe, nos interesa mucho que no quede ningún sector con su inquietud en la entidad. O sea, lo que queremos es que todos los sectores puedan asistir a los foros y ponerse de la audiencia. Ahorita vamos a adelantar también un poquito la dinámica, pero van a ser, cada foro general va a trabajarse en seis mesas, en seis salones distintos por cada una de las políticas públicas. Y obviamente, para nosotros sería formidable que en la sala donde va a ser el tema de economía sustentable, pues esté en todos los sectores representados, o sea, que nadie del sector veste, ni de nada, en el sector, en la zona rural, en el sector agrícola, 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 porque nos interesa enriquecer este proceso precisamente con participaciones y propuestas concretas que son beneficiosos. Sí, aquí, ahora sí que hay que apoyarnos entre todos, ¿no? Úsenos y nosotros queremos que nos ayuden. Hay cosas que a lo mejor desde el ámbito municipal ustedes no están entre las facultades poderlo resolver o atender, entonces aquí nosotros estamos acercándonos a esta población para de alguna manera ya sumar los esfuerzos y poder realmente atenderlo. Todavía de aquí va a ser cosas que ni a nivel estatal puedan ser resueltas, pero por lo menos las gestiones o lo que a nivel gobierno estatal pueda realizarse, pues tengan la seguridad de que el gobernador lo va a gestionar porque está comprometido con el pueblo de Baja California. Entonces, aprovechar esta disposición, adicionalmente algo que nos pidió que nos dijéramos, es que la intención de él es asistir a alguno de los foros. Entonces, imagínense la representatividad que va a tener eso, que él pueda acompañarnos en alguno, pues entonces hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Bueno, vamos a contarles que nosotros, en el caso de Tijuana, tenemos el foro de desarrollo y movilidad el día 26 de noviembre. ¿26 de noviembre? Ese mismo día que tenemos nosotros en Tijuana. ¿A qué hora lo tienen ustedes? Inicia el registro desde las nueve de la mañana, hasta vendiendo a las 12 o una. Ok. Y el 27 tenemos el tema del foro de seguridad pública, en el mismo horario, en la canada. Ok. El desarrollo de movilidades en el colegio arquitecto. Ok. Y ahí sí nos vamos a aplicar la hora y la fecha. Entonces, ahora sí que nos coordinaríamos para que podamos estar, si se puede, ambos, en ambos. En alguna manera, poder colaborar. Sobre todo, sobre todo, en el caso de Tijuana, bueno, los foros generales, como lo comentaba hace un momento, están concebidos para que cada foro general se lleve a cabo en una dinámica con seis mesas de trabajo por política pública. Y los foros especiales van a ser indicaciones directas a los representantes de los sectores para que en meses de trabajo disfrutamos los temas, por ejemplo, lo que tiene con la transporte, la escena general. Pero sí es bien importante que en el caso de Tijuana, los tres foros, para nosotros también fue una inquietud que la maestra nos planteó, pues, por la representación que tiene Tijuana, como peso específico en la política pública del Estado que tiene Tijuana, debíamos tener también foros que representar, ese peso específico igual que en Tijuana. Y por ello fue que se definió que se fueran tres foros en Tijuana, que estratégicamente y geográficamente tuvieran ubicación para que la población estuviera cerca de ellos. Y ahí, para nosotros, es muy importante que nos, o sea, su apoyo precisamente para que estos foros, que van a ser en todas las políticas públicas, que nos enriquezcan, y si bien es cierto, nos va a ser de seguridad pública, pues que nosotros, por los en las mesas, podamos también tener representación de los demás temas que también van a buscar los otros, es importante que nos comienzan uno y bien así de manera fina para que eso se enriquezca, ¿verdad? Mando para ustedes como para nosotros. Ah, el 26 es de desarrollo y movilidad y el 27 es de seguridad. Excelente. Vamos a tener que aliar, y bien ahí el trabajo. Bueno, en el caso de las 4.30 de la tarde, o 2 de la mañana, en realidad, a los mismos horarios prácticamente. Igual con alguna persona que vaya de parte de ustedes que nos pueda apoyar, para que traiga la dinámica y que si hay alguna cuestión que podamos nosotros desahogar ahí mismo, pues la podamos atender. Sobre todo, más o menos va a ser importante, porque si bien es cierto, la población que asista a la participación en las consultas van a estar haciendo planteamientos que no necesariamente va a ser el 100% que corresponda al ámbito municipal, seguramente va a haber aspectos que nos competen al Estado o viceversa, o sea, lo que recibamos en materia de movilidad que tenga competencia municipal, vamos a estarlo repartiendo a cada uno de los municipios para que hagan a ustedes también con su aplicación con el proceso. Ok. Bueno, pues continuando con el tema de las sedes, como ya les había comentado, pues están en Ensenada, Zona Azul, Isla de Cedros y Los Especiales. Bueno, pues aquí el programa de trabajo de los foros de consulta, pues va a haber el registro, que es de 9.30 a 10 de la mañana, la bienvenida y la organización de autoridades de 10 a 10.20, la presentación del objetivo de la metodología de 10.20 a 10.45, un proceso para poder conformar los grupos de trabajo, es decir, las mesas. Posteriormente ya es el trabajo en las mesas, es de consulta. Aquí nos vamos a hacer acompañar, pues de un facilitador, un relator y un coordinador de mesa, es decir, una persona que conozca de los temas que se van a estar ahí, pues ahora sí que trabajando en la mesa. O sea, no, por aquello de que pudiera surgir alguna pregunta por parte de los asistentes, alguna duda, pues esté una persona conocedora que pueda poder leer. Pues ahora sí que resolver. Posteriormente va a haber una presentación de análisis de priorización de las propuestas. Aquí la idea es de que previo va a salir una convocatoria, esa convocatoria va a traer bases, y uno de los lineamientos de esta base es que ellos van a poder enviarnos previamente lo que son una ponencia para que ese día se le dé el espacio a esa persona y pues puedas poner el proyecto o la propuesta que traigan. Posteriormente, pues la idea es hacer una dinámica ahí, el facilitador pues va a empezar a originar con algunas preguntas detonantes, previo, presentarles también ahí como una radiografía del sector, es decir, una estadística pues con las principales problemáticas, ¿no?, relacionadas para poder generar esa charla, ¿no?, o esa plática o esa discusión en la mesa. Y bueno, de lo que ahí resulta, pues se va a hacer este análisis de priorización y posteriormente pues van a venir las conclusiones y el cierre. La idea es que sería de nueve a una de la, del mediodía, pues prácticamente el horario en el que estarían llevándose a cabo pues estos foros. Permíteme ahí, ¿tendrías, por favor? Aquí lo que necesitamos adicional es que si a ustedes les interesa participar en estos talleres, en estas mesas, nos ayuden en la mesa para realizar alguna de estas actividades. Ya sea ustedes, gente de su oficina o algún grupo representativo que ustedes tengan, no el compromiso de involucrarse, sino que sea el tema medular y que pueda ser muy enriquecedor, que esté con nosotros en las mesas. Yo tengo una duda, maestra. ¿Ustedes necesitan que les ayudemos con la convocatoria respecto a cada uno de los... Sí. ¿Con qué lo veríamos ese tema? Ok, esto independientemente que ahorita los intercambiamos, es números y contactos y demás, yo creo que esta convocatoria debería replicarse por todo mundo, porque va a haber temas que te van a ayudar a ti y me van a ayudar a mí, entonces sería un trabajo de manera coordinada. Entre más gente vaya con nosotros, menos vas a tener tú que atenderlo. Entonces sí, es un trabajo que nos competiría a todos y la verdad es que sí. Una de las principales solicitudes es que nos ayuden a que los foros sean incluidos para poder atender a la mayor cantidad de necesidades. El 20 se programó para que sean las asambleas plenarias y el 21 sale la convocatoria y no tienen los mayores situaciones. Entonces se va a comunicar la convocatoria, va a estar bien en el guía, en el cano o en el frontera, y para que de esa manera ustedes también ya, conociendo las bases, conociendo lo que sea, que salen con la convocatoria y ya lo puedan derivar a la población que consideren, que van a participar en el proceso. Inclusive va a salir la publicación de la convocatoria y con un link para ver las bases completas. Si ustedes requieren, les podemos enviar el día 21 la convocatoria completa para que ustedes tengan toda la información. Y aquí nada más para esperar lo que ya comentó el maestro Mario Cabrera, el apoyo pues sería, ustedes ya tienen identificados, qué organismos, pues ahí podríamos nosotros, ahora sí que enriquecernos en el proceso, y sobre eso, pues ahora sí que invitamos a la mesa. Y bueno, aquí la dinámica de las mesas de trabajo, pues como ya les dije, vamos a trabajar en seis mesas. Estas mesas pues obviamente están alineadas con las seis políticas públicas que traemos ahí como hechos temáticos para lo que es el Plan Estatal de Desarrollo. En cada una de las mesas, pues como les dije, se hará una breve explicación de la situación actual del sector. Posteriormente se van a presentar las ponencias por parte de los participantes de cada una de las mesas, previo a que nos la hagan llegar a COPLADE también y pues que haya esa coordinación con los ponentes. Después se haría un espacio de diálogo y debate con los participantes. Y para finalizar, pues se harán esa realización de propuestas que serán presentadas en la reunión plenaria. Básicamente, pues la hora sí que la dinámica de los talleres va a girar sobre eso. Y aquí lo importante, lo importante es que nosotros sí que traemos las propuestas, las propuestas, escuchar a los presentes cuáles son las inquietudes que traen, las necesidades, las problemáticas de diferentes sectores. Y vale, pues que todo eso nos ayude todavía en respecto a lo que es lo principal y para lo que debe estar elaborado este documento. Pues bien, esto es lo que tenemos nosotros presentado para ustedes. No sé si adicional a lo que ha comentado, ¿tienen ustedes algún otro comentario? De hecho, para nosotros ha representado un aspecto que consideramos que hay que poner en la mesa. Tal vez no para que se resuelva de este momento, pero con el marco de referencia que tienen como resuelto estadístico, el fondo del asunto tiene que ver con un tema que se llama representatividad. O sea, la mejor muestra no es la más grande. La mejor muestra es la que está mejor diseñada. Y en este sentido, ese diseño tiene que ver con una ponderación y una representación proporcional de los diferentes sectores en la sociedad. O sea, no sobreestimar ni subestimar. O sea, como tener estimadores esclados desde el punto de vista estadístico. Entonces, es un aspecto que nosotros hemos tratado de considerar debidamente en el diseño de la información. Están los foros de consulta, están los espacios en redes sociales, están los focus groups que estamos desarrollando, está en una encuesta, un polietápico que estamos levantando en toda la ciudad. Pero, finalmente, todo esto va a alimentar una sola base de datos y esa base de datos se va a evaluar desde el punto de vista de su representatividad. Porque, insisto, la mejor muestra no es la más grande, sino la que responde mejor a una proporcionalidad respecto a los diversos. Entonces, en ese sentido, es algo que yo sé que no se puede resolver a corto plazo, pero que sí quiero poner sobre la mesa, porque finalmente los objetivos de una planeación democrática, participativa, deliberativa, tienen que ver con eso. Tienen que ver con que todo este esfuerzo resalte una serie de objetivos, una serie de propuestas que se manejen de manera representativa en relación a la sociedad. ¿Verdad? Porque podemos tener una muestra muy grande, pero inclinada hacia ciertos intereses. Entonces, procurar cuidar ese aspecto, ¿no? Que nosotros lo estamos cuidando de alguna manera en lo que tiene que ver con ese diseño de la encuesta ciudadana. Y estamos contemplando una serie de cuotas que se tienen que cumplir para asegurar precisamente la representatividad de esta muestra, que es la que nos estamos sirviendo para hablar de lo que la sociedad quiere. Porque obviamente no vamos a preguntar de todos. Pero que lo hagamos de una manera proporcional, de una manera que puedas decirse representativa. Sí, claro. De hecho, pues viniendo de usted, créame, reconocemos y conocemos su historia y sabemos que si nos lo está diciendo es porque realmente tiene el fundamento para ello, ¿no? Y realmente es lo que se quiere, lo que se pretende realizar, ¿no? Por eso está reuniendo el trabajo y por eso el comentario de que si ustedes conocen algún grupo de la sociedad que trae alguna problemática, que más que municipal, estatal o quizá de algún otro ámbito que pueda ser atendida o que tenga que ser atendida, pues bienvenida, ¿no? Bienvenida y también la idea es de no ir por la libre cada uno de nosotros. Si sumamos los esfuerzos podemos tener un mejor resultado. Entonces, pues ahora sí, si les parece, después de este comentario, algún asunto general que debamos tratar. Yo sí, nada más que nos quedara claro de qué manera vamos a apoyar los municipios a la realización de los foros, ¿no? Una serie de convocatorios, ¿no? A ayudarles con lo que sería la convocatoria, esperarían personal presente o como facilitador en las mesas, o sea, ¿cuál sería? Ok, nosotros estamos preparados para atender cada uno de estos talleres. Sin embargo, no somos todólogos ni somos superman. Entonces, en algún momento, pues ahora sí que las mismas actividades nos van a impedir realizar como se debe atender alguna de estas. Si ustedes nos dicen, independientemente de la convocatoria que hacía y les pedimos el apoyo de todos, que si ustedes dicen, yo tengo tres talleres en Tijuana, yo me comprometo a tener un facilitador en cada mesa, excelente. Si me dicen, yo quiero encargarme de la regatoría, perfecto. O sea, lo que ustedes nos puedan aportar, bienvenido. En cada una de las que les atañe a su municipio. Si adicional a esto, ustedes quieren sumarse a algún otro municipio, pues bienvenido, ¿no? Y aquí, como veíamos el calendario, manejamos, por ejemplo, tres en Tijuana, pero no quiero decir que nada más haya tres, porque también va a haber el especial de transporte y posiblemente indígena. Entonces, no nada más en eso, sino que en todo lo que tenga que ver con el municipio. Igual en Mexicali, en Rosarito, en Ensenada, en todo este cárter. La verdad es que nosotros queremos ser incluyentes. Entonces, queremos que ustedes, ahora sí que es una manita de coche, ¿no? Si ustedes son parte de este producto, pues vamos a dar un mejor resultado. Si es impositivo, va a decir a ellos que lo hagan ellos. Ellos se quisieron meter en… o sea, no se trata de eso, ¿no? Se trata de que seamos un mismo grupo y que entre todos sacamos el estado como debe ser, ¿no? Desde el ámbito de nuestra competencia. Y otro comentario nada más. No, eso me queda clave, creo que por parte de Mexicali estaremos en la mejor exposición, ¿no? Sin embargo, en cuanto a los municipios, que ya vamos un poquito más adelantados con el tema de la consulta pública, pues se los hacemos llegar, ¿no? No, no se tengan algún formato o algún requerimiento. Para lo que ya tenemos detectado que es competencia estatal, poderse los ir mandando y que ustedes lo retomen y pueda servir para… Claro, de hecho, podemos compartirles el formato que se está utilizando para los proyectos frutales. Dependiendo, porque a lo mejor no todo es un proyecto como tal, a lo mejor es algún otro tipo de gestión o X. Si se puede apegar la información que ustedes tienen a este formato, bienvenido. Y si no, ustedes como… Que lo revivitan. Que lo revivitan, como ustedes lo consideren, salvo que sea lo más completo posible. Porque, por ejemplo, ¿no? No sé, un tema muy polémico de una clínica en el área sur, ¿no? Si ustedes ya tienen un adelanto, porque recuerdo que ya hay la donación de un predio, ya hay, ahora sí que otro tipo de cuestiones, pues bueno, reforzar también esto para no empezar de cero. Porque a lo mejor la respuesta es, pues déjame ver cómo empezamos por la gestión o por obtener un predio. No, espérate, eso ya lo tenemos. No tiene caso que nos regresemos cuando ya hay un avance, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones que ustedes no la puntualicen para poder nosotros partir de ahí, ¿sí? Pero sí, claro que sí. Entonces, uno de los acuerdos, si les parece, sería proporcionar el formato, insisto, no es requisito ni obligatorio. Si no sirve, bien, y si no, como ustedes lo tengan, no lo pueden hacer llegar. Como ustedes digitalizados, como ustedes han sistematizado, ustedes, así tal cual le acusamos. O sea, en el ámbito estatal, ¿no? Sí, claro. Nosotros hicimos un sistema, y es interno, que toda la documentación se basó en un sistema, entonces lo tenemos en matrices en Excel ya separados por ejes y para sistematizarlo. Entonces, nomás les vamos a filtrar lo que es la parte estatal y nos la vamos a la electrónica. Pues sí, es que para aprovechar los tiempos también. Sí, claro, claro, claro que sí. Nosotros con informática del departamento propusimos que, como está la encuesta en línea, toda esa información ya va a estar matrizada. Y ya la vamos a, nos va a decir que nomás como, clavando un botonazo y se genera el reporte. Excelente, excelente. Muy bien. Otra pregunta, otra pregunta. Yo estoy hablando de los formatos. En el día de los foros, ¿habrá formatos en físico? Nosotros vamos a evaluar el material. Ajá, sí. ¿Algún otro? ¿Algún otro acuerdo? Yo pondría el compartir la convocatoria, que sea una convocatoria de todos. No que sea una convocatoria estatal, sino que sea de todo el Estado, ¿no? Bueno, sobre todo si ustedes ya tienen un área de lo que es el importante gobierno, donde están poniendo todos los temas relativos a la planeación, que a lo mejor se van a explicar en sus puestos de gobierno. Lo que nosotros nos quedamos con por interés en todas las dependencias que tienen en la página, que se comparta la información. Excelente, excelente. Igual yo creo que será importante, no sé si le ponen la mesa, que igualmente el tema de las redes sociales que se están manejando por parte de los COPLADEMS, que sea también un instrumento de potencia, con compartir información, con compartir información que sea relativa precisamente a los temas que nos interesen. ¿Ustedes ya tienen la convocatoria? Sí. ¿Y no pueden hacer ya? ¿O está en nuestra dualidad? Ahorita está, ahora sí que en edición, sale publicada el día 21. El mismo día 21 nosotros se las podemos compartir, no la que está publicada si ustedes quieran, sino como les comentaba, la que está general. Va a salir un cuarto de plano y nosotros tenemos una convocatoria con todas las bases de cuatro páginas. Entonces les compartiríamos la completa. la versión con todas las bases de cuatro páginas. La versión con todas las bases de cuatro páginas. Entonces el compromiso es convocar, compartir propuestas de ámbito estatal. Y en la segunda parte de la convocatoria, el tercer compromiso, el tercer acuerdo es que el Estado, lo que recibamos de ámbito municipal, lo que recibamos de ámbito municipal, lo que recibamos. Es un acuerdo, creo que viceversa, ¿no? Es que lo que tengamos, otros compartirlo con ustedes. Así es. Bien, no sé si hay alguna otra, algún otro apunto que… Sí, adelante. Yo sí, ya es para este tema, aprovechando que están todos los municipios, no sé si ustedes como instancia estatal se han contemplado más adelante, porque sabemos que los tiempos están muy acotados, sobre el tema de la ley de planeación. O sea, si ahora hay una modificación, revisión, sobre todo, hemos platicado mucho aquí con el titular, el hecho de estas figuras que no se instituyeron. El INDEPLAN, el INDEPLAN, los INDEPLAN, etc. Sobre todo, ¿sabes qué? Sobre todo, las facultades que les dan. Hay un tema importante, que seguramente ustedes ya lo conocen, obligadamente tenemos que inciden a la ley de planeación porque la ley orgánica del gobierno de Estados Unidos ha cambiado. Así es. Entonces, en el momento en que la ley orgánica se modifica y se crean distintas secretarías, de antemano los subcomités se modifican, pero se reestructura todo lo que es la matriz de lo que es los subcomités de antemano. Y el que pasa para que, que es la ley orgánica, también va a llegar un momento en que igualmente, a lo mejor en una mesa similar, pongamos el tema de la visión de los subcomités, o sea, qué queremos de los subcomités y cómo debiera ser este instrumento y esta célula de planeación que quisiéramos de ellos, para que con esa misma visión podamos replicarlo desde el Estado a otros municipios y que tengan, sabiendo pues que tienen competencias distintas y demás, sin embargo, que podamos tener una visión similar y que haya una esencia pues en la concepción de esto, porque estamos ante un escenario nuevo, tenemos nuevas dependencias a partir de la ley orgánica, y eso tiene también una repercusión en la ley de planeación. Sí, y no solo eso, porque simplemente a gran escala, ¿no? En Tijuana no hay COPLADE, en el Instituto de Participación, en el Senado están los dos, el INIR y el COPLADE, en Tecate es uno solo, en Mexicali sí están los dos, en Rosalito sí están los dos, pero no tenemos una uniformidad. Adicionalmente, nosotros tenemos subcomités a nivel estatal, acá tenemos consejos consultivos, entonces esa parte no estamos alineados. Exactamente, los consejos consultivos ciudadanos. Entonces valdría la pena hacer unas mesas, hacer algunas mesas de trabajo y de alguna manera unificarnos todos como Estado, ¿no? Y la propuesta, la pobreza general. Así es. Aprovechar lo que comentabas, ¿no? Que se dé la apertura, que se está dando la coyuntura para que todos estemos participando con ustedes en el tema de que sí se nos consulten. Así es. Porque, como bien comentaste, en otra administración, cuando surge la ley, redactan la ley sin consultar a los municipios o a los órganos de planeación y los consultan ya cuando está la ley publicada y ya quisieron hacer una especie de hay que modificarla, ya no, ya no se pudo. Entonces, ustedes están en el tiempo ideal para poder convocar y retomar la ciudad del que lleva a cabo la planeación, que se pueda ajustar, que no, y no que quede en manos del área jurídica o de alguien que no ejecuta los procesos, ¿no? Sí, sobre todo que igual, insisto, no somos todos lobos. La problemática de Mexicali no es la misma de Ensenada, no es la misma de Ensenada. Así es. Entonces, tendría que ser una adecuación o propuesta de adecuación que nos beneficie a todos, no que nada más algún sector o algún municipio, ¿no? Entonces, sí creo muy importante que deberíamos hacer estas meses de trabajo en donde veamos la problemática de todo el Estado en los temas de planeación del desarrollo y que logremos el bien común, ¿no? Entonces, esto sí yo me lo llevo y claro que sí, si les parece, sí tenemos los tiempos, lo podemos hacer dentro de... Pero si no, creo que después de la publicación ya nos podríamos sentar con cargo y a ver, ahora sí. Para empezar, yo creo que lo primero que tendríamos que ver es, desde el punto de vista de cada municipio, cuál es la problemática en cuestión de la financiación del desarrollo que debemos atender. Y partiendo de ahí, establecer prioridades, qué es lo que primero tenemos que atender y así irlos atendiendo el tiempo que tengamos, ¿no? Sí, como comentabas, en el caso de Tijuana, un plan, un PAC, unas atribuciones, lo que antes era con Braden, se quedan allá, y otras acá, entonces, nosotros somos una combinación, siempre trabajamos de la mano con un plan. Pero, sin embargo, bueno, eso no implica que podamos trabajar en el conjunto. Sí, claro. Que el trabajo salga, pero... Y en todos los subcomités, tanto en el Estado como en los municipios, se vuelven monóctonos y no hay, no son subcomités, no son subcomités, digamos, operativos, ejecutivos... O que realmente tengan un objetivo claro, ¿no? Nosotros nos encontramos con que había 21 subcomités, pero solamente 13 sesionaban. Entonces, el resto o no se requieren, o cuál es el motivo. A lo mejor no tienen una representatividad, a lo mejor no han sido convocados, quién lo dirige, cómo están integrados, o sea, pueden ser muchos factores, que no tiene ningún caso que estemos desgastando, que decimos que tenemos algo cuando no lo tenemos, o si lo tenemos y no nos lleva a ningún lado. Claro. Entonces, mejor adecuar las cosas para sacar un beneficio a todos. Es una... Yo creo que va a haber un momento en donde esta discusión, primero entramos con los entes de planeación, el poder visionar lo que se quiera para lo que resta de la salud. O más bien, en este arranque, me parece que es lo más saludable, tener este escenario de discusión y de diálogo, pues para ver cómo visionamos el tema de planeación, del desarrollo, y también que es algo obligado, estamos en otros obligados a hacer la reestructuración de los subcomités estatales. O sea, estamos obligados, ahí no tenemos opción, lo tenemos que hacer, derivado del tema de la ley urbana. Y a mí me parece que es fundamental que en esta reestructuración tengamos el enriquecimiento de esta discusión para que podamos empujar las cosas hacia donde el Estado decidir, que se empujen, pero tomamos mucho lo que comentabas a usted. O sea, este tema de la reestructuración, cómo podemos hacer que esta visión que ahorita comentabas en un poema, como te caracteriza, en un pensamiento aporte, que esto es mucho, cómo podemos traducir eso para que la normatividad que sustente en los subcomités se refleje. Y por eso es la parte sustentativa. Sí, un tema también que más adelante veremos y que a lo mejor vale la pena que vayamos concientizándonos en ello. La semana pasada estuvimos en una actividad aquí mismo en Tecate, en donde la Universidad Hideroamericana hace una convocatoria para el plan estratégico de Tecate. Sorprendentemente no hubo participación, solamente los alumnos y los ciudadanos. Entonces, dices tú, ¿a ese grado de planeación estamos o de participación? Pueden ser muchos factores. Uno, que la ciudadanía no esté esperado. Dos, que la gente no confíe en el trabajo que se va a hacer. O sea, puede haber muchísimos factores. Entonces, creo que son foquitos rojos que deberíamos atender. A ver, sí es eso. Así es. Y sobre todo, qué bueno que pretendan o que estén hablando de un plan estratégico, pero la ley también ahorita como está nos dice que debe estar alineado un plan estratégico estatal. Y si no lo hay, entonces, ¿cómo cumplimos? En nombre, si hay un plan estratégico, pero no cumple los requisitos de ser plan estratégico. Entonces, realmente no tenemos. Entonces, yo creo que tenemos que empezar de lo macro a lo micro para poder atenderlo. entonces creo que eso es así como que existo foco rojo que debemos atender. Y que ahorita me pasó esa experiencia en Tecate, pero que nos puede pasar en cualquier otro momento, en cualquier otro municipio, y no es por evidencia en Tecate. Pero es algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Es que porque sí, venía toda la dinámica de la universidad con un material preparado y demás, y llegamos a la sede nueve, nueve y media, diez, y no había más que dos ciudadanos. Entonces, digo, bueno, pues, ¿cuál es lo que realmente, a lo mejor, no lo sé, voy a hablar de más, Tecate dijo, es que pues es algo de la universidad, o sea, no es algo mío, pero si es algo de planeación del industrio, pues tiene que ser mío, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor falta de comunicación, no sé, pudieron pasar muchas cosas, pero que esperemos que no nos pase, ¿no? Bien, entonces, no sé si hay algún otro comentario. Yo nada, es algo muy sencillo, la presentación también, si pudiera quedar con algún acuerdo para que… Para ir a la presentación, por supuesto, les orar a usted y los formatos. Para que ella esté también de… Tecate, ¿no? No, claro. Por supuesto que sí, claro que sí. Igual en el caso, no sé si te sirva el pan de 100 días, el prediagnóstico que tenemos, todo eso sí, pero… Somos una esponjita ahorita, todo es bienvenido. Sí, muchas gracias. Bien, pues aquí sí vale la pena, ahora sí que recalcar y dejar muy en claro, nosotros estamos aquí para sumarnos a los trabajos, cualquier cosa que nosotros podamos aportar con ustedes, sientan la plena confianza de que vamos a estar, la idea y la instrucción ahora sí que del gobernador y ahora sí que la convicción propia es ser coadyuvantes, coadyuvantes y además de que mi corazón está en todos los municipios del Estado, así es que vengo de Ensenada, trabajé toda la vida en Tijuana, ahora estoy en Mexicali que me está cogiendo muy bien, Tecate, pues bueno, mi casa físicamente está en Tecate, entonces sí, la verdad, ya vivía en Rosarito, entonces créanme que mi intención es venir a sumar y pues ahora sí que ponemos a su disposición no nada más la oficina sino todo el ámbito de coplarión estatal para coadyuvar con los trabajos municipales con ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Así es, entonces, a ver, le voy a solicitar aquí al maestro que nos apoye con la clausura de los trabajos del día de hoy, por favor. Siguiendo las 12 horas y 33 minutos, esperamos que se ha concluido esta primera sesión el trabajo conjunto de las instancias de planeación municipal conjuntamente con el COPLARE, agradeciendo la presencia y la participación de cada uno de ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.